Jeje, guay Konnichiwa Eh, este, no Ay no, Edo dijo más No, como, no, ya me dijeron sumiso Dice, si te, si te sigo eres sumiso O sea, ya valió Si, soy Oigan, ya puedo jugar Ya, ya, ya me dejan jugar Ay, ya, no manchen Si te sigo eres sumiso Ay, como, ay, digo, no Si no estuviera morido Yo no respondo eso No me hacen saltar Si me ves correr Si te sigo eres sumiso Ay, si lo soy Lo suponía Y si te sigo Muchas gracias Por tu follow Ahora eres De los estrellitos en mis ojos Que nunca se volverán a repetir Y que no ves Se te pasa la vida Mientras sientes que no tienes vida Porque no estás aquí y ahora Pires más que respirar Vivir es querer vivir Y disfrutar la experiencia De que estar aquí y ahora Miren Cuando salió la película de One Piece La de Red Este... ¿Qué? Ay, no veo un nombre Ah, ok Ok Todo va más o menos igual Hasta que se encuentran Con el equipo Delta Allí Leon vería la imagen de Jill Ah, su madre ¿Qué fue eso? Hijo de... Ah, ay, coño de su madre Espérate, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Me lo dice acá? Si te sigo eres sumiso Dale, por Dios Probablemente por eso Porque eres de Chile Cuando estaba en la escuela Yo tenía un amigo Que tenía a su prima Y él estaba en la escuela Y de repente Resulta que son Eran novios No sé si sigan juntos o no Pero digo Qué incómodos Imagínate andar con tu primo Y luego Terminan Y pues lo vas a tener que seguir viendo Toda tu vida ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias